La idea de este proyecto es, si bien el básquet de acá tiene mucha concurrencia y tenemos muy buen nivel en la zona, por ahí está bueno que se empiecen a practicar este tipo de torneos que son, digamos, sigue siendo básquet, pero otra modalidad, por ahí no muchos la conocen, y la verdad que es muy atractivo el juego, es dinámico. La idea nuestra es formar cuatro grupos con cuatro equipos cada uno, esto es una fase de grupo, clasifican los dos primeros de cada uno, ahí empieza la llave eliminatoria, jugamos cuarto de final, semifinal y final, el ganador va a tener un premio, el cual todavía estamos ahí ultimando detalles, a ver cuál puede ser, pero bueno, vamos a contar con un buffet básico, tortas, algún que otro turrón, budín, ese tipo de cosas. Bueno, los chicos van a poder contar con vestimenta, estamos viendo, pero lo posible vamos a tratar de que sí, que puedan tener un recuerdo del torneo, también estamos tratando de lograr que vengan chicos de afuera a jugar, ya unos chicos de Olimpo habían dicho que estaban interesados en venir, así que bueno, eso es algo importante, porque están recorriendo bastantes kilómetros se hacen para venir a jugar un fin de semana, también los chicos de San Antonio, tenemos contacto con los de Ríos Colorado, estábamos tratando a ver si les interesaba también, y bueno, la idea en principio surgió con el pensamiento de que cada club tuviera sus representantes, pero es cierto que hay muchos chicos también que por ahí no tienen la posibilidad de estar jugando en un club, y si les surge el interés también, a lo que voy, que se puede inscribir cualquier persona, no es sí o sí, tiene que estar bajo una institución. El tema de la inscripción arranca el primero de enero, ahí ya vamos a estar empezando a tomar los nombres y demás, porque bueno, tenemos que hacer todo el trámite de los seguros, eso lleva un tiempo, nos pueden contactar mediante el Instagram, después ahí hay un correo electrónico, y tenemos también un WhatsApp, un teléfono, así que ahí se pueden hacer consultas o lo que necesiten, y bueno, estamos al servicio de los chicos para que arranquen con el anotarse. Bien, ¿hasta qué día tienen tiempo de inscribirse? En principio lo vamos a dejar hasta el 21, a medida que vayan ocupándose, porque tenemos 16 cupos de equipo, si vemos que se va llenando rápido, bueno, lo terminaremos antes. Sería ideal para poder tener más tiempo de organizarnos, con lo que es el seguro y todos esos trámites que hay que hacer. La inscripción va a tener un valor de 6.000 pesos por jugador, 24 por equipo, recordemos que cada equipo tiene que contar con 4 jugadores. La fecha del torneo va a ser el 27 y 28 de enero, ahí esa es la idea, así que bueno, esperemos que el clima nos acompañe también, porque estamos al aire libre, bueno, vamos a tratar de cerrar un poco los costados, lo más que se pueda, pero bueno, estamos en la Patagonia, así que hay que acostumbrarse al viento.